Bueno, la primera noticia muy buena es que Catriel dejó de ser ciudad de circulación viral para la definición de caso de Nación, así que hoy ya no aparece como ciudad de circulación viral, así que era algo que por lo menos muchos de nosotros esperábamos y ya salió. Con respecto al parte de hoy, se descartaron 56 casos, 24 de Bariloche, 9 de Choele, 2 de Chimpay, 4 de Viedma, 1 de Lamarque, 6 de Roca, 4 de Cipolletti, 1 de Cinco Saltos, 1 de Huergo, 2 de Regina, 1 de Río Colorado y 1 de Beltrán. Se confirmaron 2 casos nuevos, los 2 de Bariloche, hoy se hicieron en Bariloche en total 26 hisopados, de los cuales 24 fueron negativos. A su vez se dieron 2 saltas, 1 en Bariloche y 1 en Choele. Seguimos teniendo 69 casos activos, 45 en Bariloche, 1 en Choele, 5 en Cipolletti, 9 en Lamarque, 1 en Dinahuapi, 1 en El Bolsón, 3 en Chimpay. En Chimpay teníamos un paciente que estaba en terapia, salió de terapia y volvió a la ciudad de Chimpay. 2 pacientes en Jacobacci y 2 pacientes en Ingeniero Huergo. Son 69 pacientes con 250 pacientes recuperados. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las preguntas. Consultan desde LU5 Radio Neuquén respecto a la situación epidemiológica en Cipolletti. En base a la información que se dispone del parte de prensa de anoche, la pregunta es si se conocen los nexos epidemiológicos de los casos confirmados en esta ciudad de Cipolletti. De todos se conoce, en algunos sí, en otros no, porque creemos que los otros, al no encontrarle, son de circulación viral. El último caso que fue confirmado tenía un nexo epidemiológico con un caso, era un contacto estrecho, un caso positivo, y uno de los anteriores también. Pero hay dos casos en Cipolletti que fueron positivos donde por ahora no hay nexo epidemiológico. Bueno, consultan respecto a estos últimos dos casos, respecto a los nexos, pero también si hay alguno de gravedad. No hay ninguno de gravedad. También preguntan si Cipolletti continúa siendo una ciudad de transmisión comunitaria viral. Sí. Preguntan desde FM Chimpay, ¿cuáles son los síntomas más comunes en los casos positivos en la provincia hoy? Los síntomas más comunes en general son el dolor de garganta y la tos. En los casos que llegan más sintomatológicos o más graves, son dificultad respiratoria y se termina buscando una neumonía y por eso se hisopan. Muchos de los casos que van apareciendo nuevos y a veces cuando es difícil encontrarle el nexo epidemiológico, es pacientes que llegaron con tos y con alguna dificultad respiratoria, a veces sin fiebre, se les hizo una placa, se encontró una neumonía y esos pacientes se hisoparon. Ustedes saben que nosotros, en la definición de caso de nuestra provincia, no necesitamos tener fiebre para sospecharlo como un coronavirus, entonces se hisopan igual y así es como nosotros tenemos tantos testeos y tantos casos positivos. Preguntan desde Marea Sur de las Grutas, FM Marea Sur de las Grutas. En todas las comunidades la gente conoce la importancia de contar con respiradores en el sistema sanitario para la lucha contra esta pandemia. La consulta puntual es si se puede explicar por qué razón no todos los hospitales cuentan con estos equipos. Creo que lo expliqué varias veces, pero nosotros lo importante no es el respirador, porque no es un paciente que solamente necesita un respirador, sino que el paciente es tan complejo que necesita todo un manejo del medio interno de los riñones, del hígado, es un paciente que está muy grave. Entonces, por más que nosotros pusiéramos respirador en todos los hospitales, necesitamos un equipo de profesionales de terapia intensiva que estén los 7 días de la semana, con lo cual no es un médico de terapia intensiva, para poder manejar estos pacientes que son muy complejos, con equipos de laboratorios especial y todas esas cosas que no serviría de nada llenar de respiradores los hospitales. Por eso, siempre lo que digo es que no es lo importante cuántos respiradores tenemos, sino cuántas camas de terapia intensiva completas, más allá de un respirador, tiene nuestra provincia. Nos preguntan desde el portal de Noticias Línea Sur Noticias, cómo es el estado de salud del paciente que se encuentra en Cipoleti, si se le puede hacer otro testeo. El testeo se va a hacer cuando se cumplan los 10 días para la negativización y su estado de salud es bueno. Bien, no habiendo más consultas, doctora, le pedimos un repaso final, como siempre. 45 casos confirmados en Bariloche, 1 en Choele, 5 en Cipoleti, 9 en La Marque, 1 en Dinahuapi, 1 en Arbolzón, 3 en Chimpay, 2 en Jacobacci y 2 en Ingeniero Huargo. 69 casos activos y tenemos ya 250 pacientes recuperados.